¿Clouer? Creo que ya me toca comprar... Sí, ya me toca comprar Courier A ver... Oh, ok Por lo menos uno que no tenía Y... ¿Por qué se puso el sapo? ¿Dónde está? Aquí está Eh... Hello Click, 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 click No funciona por alguna razón Normalmente le das aquí y ya es suficiente Ah, quiero usarme y no ocurrir No puedo... No lo uso entonces, está bien Yo traigo un end a la magia Está bien Será que tengo la suerte de subir a un mech Antes de ronda 4 porque llevo como... Como 20 rondas que no pasa Courier... No? Oh... Esta cura, esta cura es efecto Pero es para millonarios, ese es el problema Voy... Me quedé con el peor Courier Por alguna razón, por algún bug del juego En fin No, no pudimos completar el Courier Y de hecho no he visto más mechs Me encanta Asesinos podría ser Los asesinos están... Creo que desde el último parche Volvieron a ser buenos Volvieron a ser buenos Ya he visto a varias personas ganar con... Con asesinos en estos lobbies En estas salas de rook Me parecen bastante buenos Sobre todo si los llegas a nivel 3 He notado que lo que hacen es llegarlos a todos a nivel 3 O la mayoría No, no a todos, no Obviamente no a todos los asesinos los puede llegar a nivel 3 Pero si los veo siempre como con 3 o 4 Siento que ganan bastante bien en el early game Y luego... Refrescan mucho la tienda para conseguir eso Esos asesinos a nivel alto Si esto está mejor Eh... No voy a poner al Morphlim Prefiero al Anti-Mitch Mucho mejor Cuando tenga atrás asesinos Si lo puedo poner Si es que llego a tener 3 asesinos Porque ustedes saben como funciona este juego Si el juego no quiere que vayas asesino O no vas a ir asesinos El tiene una Queen of Spain también Ok, otra Queen of Spain por ahí también vi Que por cierto Phantom Assassin está rota En nivel 3 En nivel 2 Cualquier cosa Un héroe normal Pero en nivel 3 Phantom Assassin nivel 3 es una locura Gente, es una locura Creo que todos esos equipos que he visto ganar con asesinos Últimamente han sido con una Phantom Assassin nivel 3 Y es una locura Ese héroe parece una locura Habrá Anti-Mage O Queen of Spain O Queen of Spain Creo que es Queen of Spain Queen of Spain What? Queen of Spain Omni-Knight No, no creo que vayamos a Omni-Knight Tiny puede ser Ya que tenemos un Morphlim aquí guardado Está cerrado Muy bien Los Hunters también están bastante fuertes Los magos a pesar del nerf También siguen bastante fuertes Yo creo que aquí debería, sí debería levelear Eh... Ahora metemos al Morphlim Ya va a ser Anti-Mage Si No es muy probable que siga ganando estas rondas Pero por ahora Vamos bien Nada más tengo un nivel 2 Por lo menos ahí tenemos un oro extra Primer oro extra No creo que dure mucho En verdad no creo que dure mucho Si seguimos así, no? Eh... No sé, me están cayendo muchas cosas Buenas estas últimas rondas Queen of Spain 24 DPS No sé Estaba pensando en En colocar al Venomancer Pero... Creo que Win of Spain es mejor Venomancer en las primeras rondas es bastante bueno Que... Normalmente llega a colocar muchas Wars Coloca por lo menos 2 Las 2 Wars son... Son buenas Podría ser mejor que el Anti-Mage en estos momentos El Queen of Spain definitivamente no es mejor Pero podría reemplazar al Anti-Mage y colocarla al B No puede ser Vamos a ver Tusk Bestias... Podría ser bestias No son tan malas las bestias tampoco Pues dónde están los que se han hecho Puede ser buenísimos ¡Yo soy Risswraq! ¡No me atracen! Mi arma pierce el viento D-the dusk siempre está listo para una pelea Podría ser bestias Ya tenemos a un Venomancer Las bestias también las... Bufiaron He llegado a jugar ya con ellas y... Me parecieron bastante decentes. Ya esta es la ronda que perdemos, creo. No, al anti-mitch. Ok, casi le da a mi tinker. No le da a mi tinker. Lanzo los cohetes. Ok, ahora grito, 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 grito. No, a mi anti-mitch. Digo, a mi queen of fame, no. Please. Vale. Mi racha. Oh. Creo que me gusta. Leveleamos. No creo, creo que no hace falta. Me están cayendo varios hunters. A pesar de que ya he visto gente cayendo hunters. Aquí hay uno. Bueno, nada más tiene la droga. Soy yo, no me reconozco por el sapo, por el curry. Sapo o rana o toad, como le quieran llamar. Y esta se la voy a ganar, ¿no? Por supuesto. Pero la anterior, no. Cuando no tengo racha, la gano. Obvio. Microbio. Mi novia se está riendo al lado de mí. Se está riendo de mí. Ayuda. La queen of fame. Me salió un poquito tarde. Vamos a vender algo, debemos vender algo, que vendemos, que vendemos a la windranger. ¿No deberíamos tener problemas en ganarle a estos creeps? Creo que no. Sí, tenemos goblin, tres mech, binomancer, un doom. Perfecto. Nos cayó súper temprano ese doom. Nos han caído buenos ítems. Autocombine. Ok. Ahora podemos levelear. Ponemos un ultimate nivel 2. Perfecto. Compramos este. Ok, 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 ok. Cuando me ven así haciendo con las manos o escuchan eso en el micrófono es porque me gusta cómo va. Y me gusta lo que está pasando. Tenemos bastante oro. Bastante vida. Somos nivel 6 ya. No es mal comienzo, no es mal comienzo. Que bien que tengo ese anti-match para que no salgan los lobitos. Voy a perder la ronda pero no van a salir los lobitos. Eso evita que me reciba tanto daño. Si tuve suerte. Nada más 4 de daño. Perfecto. Otro doom. Otro doom. Wow. En este punto creo que podemos dejar a las Miranas. Podemos ir hacia los Warriors mejor. Ya con dos dooms. Que por cierto debería colocar este otro. Probablemente en lugar de Venom. Muy bien. Todavía el equipo no tiene mucho sentido pero... Tenemos unidades fuertes. Esto es lo que importa en este juego al final de todo. Dota Auto Tilt. Me encanta ese nombre. Me siento identificado. El equipo que tengo sigue siendo mejor. Por este Razor. Puede ser nuestro... Séptimo miembro del equipo. Y no le he dado mis hites a nadie. Malo, malo. Creo que no estoy acostumbrado a... A que me salga de mi tiempo. Me estoy exagerando, ¿no? Tampoco es para tanto. Ajá. Mata a este por lo menos. Obviamente vas a matar a este, ¿no? Lees, puedes matar a uno más. Yo creo en ti, Cloudwork. Sí. Se los mata a los dos. Bien. Demasiado fuerte, Cloudwork. Cloudwork. Eres tu, perrito. ¿Qué quiero? Dos miranas de nuevo. Me devolvieron las dos miranas. Me falta un Tinker. Un Timber. Es que no voy a ir a Hunters. O sea, no creo que vaya a Hunters. Podría ir a estos. Ok, pero ¿a quién elimino? Todos ya, sí. Bueno, yo creo que para todos ya es muy tarde. No la ganamos. Chavo Slardar. Le vendemos a Slardar para llegar al 40 ahora. ¿O no? ¡Bum! No, pero no lo matamos. ¡No! No, igual no lo matamos. No lo matamos. Ok. Ronda 15. Ya nos conviene llegar al siguiente nivel. ¿Sí? O esperamos una más. No estoy seguro si puedo contra estos Crips. Tengo dos Doom, pero está... Tengo bastante vida. Voy a dejarlo así. Voy a arriesgarme a no ganarle a los Crips. No importa. Crips. 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 Este equipo tiene que tomar al sentido en algún momento, ¿no? Es fuerte, pero dentro de poco va a dejar de hacerlo. Lo bueno es que tenemos bastante oro. Podemos irnos por Hunters. Warriors. Si me sale un Troll Warlord. Sería genial. Archemist. 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 Otro Archemist. Y un Ranger. Voy a esperar. La siguiente ronda leveleamos. No importa. Leveleamos naturalmente. No voy a haber gastado esos dos niveles. Creo que voy a haber comprado el Archemist. Ok. En eso me equivoqué. Y eso fue un error. No voy a haber leveleado. Un Ranger. Creo que tiene más sentido que el Ranger. Lo bueno de haber leveleado ahorita. Es que ya vamos a hacer nivel 7. Para la siguiente ronda vamos a tener más probabilidad que nos salgan un 4 de costo. Porque el levelea primero. Y luego va a hacer el Roll. Van a ver el Courier que levelea primero y luego hace el Roll. Así que suben las probabilidades. Primero. A ver. Otro Archemist. Ok. Bueno y la Mirana. Sí. Yo creo que definitivamente es más el Archemist. Que por cierto después del parche. Está bastante decente. Es un buen héroe. Desde ese parche. Todavía estoy esperando mi Timber. Y mi Tinker. Soy el que tiene mejor economía de todos los que están en primeros. En primeros hogares. Este me va a ganar. Fácilmente. No lo voy a poder matar a nadie ¿verdad? Es lo que yo me temía. Ya me lo. Ya lo voy a venir. Esta ronda 17 es cuando todo el mundo se vuelve fuerte. Todo el mundo gasta su dinero. Voy a decirle al Dios al Tinker ¿será? El Andro me gusta. Coloco el Tinker Fíjimos de la Tinker Puerta el Tinker Se spoken Este es un equipo diferente, es otro equipo de Elfo, si. Hay dos equipos de Elfo. Por dos menos dos. Adiós, buen Ranger. No fue una mala pérdida. Troll. Tinker, en serio, ahora me cae el Tinker. Podemos terminar yendo a Goblins. Creo que por ahí va la cosa también. Voy a recibir daño en esta ronda y lo vamos a nivel. Me falta el Bounty Hunter, así que quiero ir a Goblins. Timber. ¿O uno más? Ok, vamos a ver. No sé por qué no... Ese Troll Guardia lo pude haber puesto. ¿O no? Mmm... 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 En la próxima subimos un nivel, colocamos al Troll. Podríamos recolectar otro Troll. Nosotros tenemos tres Warriors, necesitamos el Doom. Voy a rolear bastante en la próxima ronda. Necesito... Necesito levelear a héroes. Necesito upgrades. Ya estoy muy débil. Muy débil. Muy buena flecha. Oh, perfecto para el Troll. Disruptor. Disruptor. Necesito otro Troll Guardia. Necesito otro Troll Guardia. Me encanta el Autocombine. La única razón por la que pude hacer este... Este upgrade rápido aquí. Necesito un Troll... Digo, un... Un Druid a subir a Londrid. O Doom nivel 2. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Con estos ítems. Lo podemos esperar. Voy a poner este Timber aquí para que... Medio proteja al Troll. Eran el Troll aquí. Ese tiene 3 DPS. Haciendo nivel 1. Bastante bueno si me preguntan. Poner el en la esquina. Reciben más daño. El Axe. Lycan. Podría ser Lycan. El... 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 No vi el... El tren. Para combinar a Londrid. Igual aquí me voy a poner por el Londrid. Yo creo que... Me... No puedo poner así a nadie. Tendría que levelear. Y creo que vale la pena levelear de hecho. Por el Londrid. No. Aunque tengo... Tengo bastante vida. Bueno. Aunque en comparación. En comparación no tengo nada de vida. Bueno. Pero estoy ahí. Ok. Eh. ¿Dónde me fui yo? Mejor que ella. Eso es seguro. Tal vez debería jugar en una esquina. Creo que al final el Tosk no lo vamos a usar. Necesitamos empezar a recolectar a los otros druidas. Estamos cerca del Londrid. Nivel 3. Muy cerca. Uff. Tiene... Me usa nivel 2 ya. Contraer Hunters. Está fuerte. Y... Un Kunkka. Un Kunkka. Que... Es un Kunkka. Sí. Hay mucha gente con bastante vida en esta partida. No es muy normal eso. ¿Cómo ayuda ese laundry? Mi troll nivel 2 Ay, lo tiene con más comandos ¿Quién es este? Está lejos de morir Medusa Oh, y Bounty Proximo voy a levelear Que necesito una enchantress Ah, una enchantress nada más Reduce en 2% por levelear Creo que vamos a estar bien Tengo el Furium Vamos a ver Hyperstar Este día pertenece a Axe Time to shove off Here's pus in your eye A ver que tal nos va Oh, y hay un Zeus Ayuda Ay, tengo miedo ¿Era el del Zeus? No, no, no Me tocó el del Zeus Pero menos no sacaron al oso Seu está terriblemente roto de rana Ayuda Bien Ahora necesito A la enchantress Death Prophet He visto más Astral Warlords Lamentablemente Un TX Un TX me salvaría Pero Si no voy a No voy a quedar en el top 4 No me aparece un TX Que seo Hombre Que seo No me cabe No cabe aquí No me cabe No me cabe Está difícil Ya mataron a los Dios mío Ya mataron a los Maten a otro Ok, ok, ok Ah, es que no había sacado al otro todavía Tal vez debería reposicionar al Dundry Muy bien, root Ah, ok Ok, 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 ok Esta DP puede ir en lugar de Este tipo está fuerte No me han caído tampoco más Necro No he tenido mucha suerte con estos últimos Estos últimos rolls Honestamente Ha sido uno de mis principales problemas No me han caído No me hallo 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 Aquí venemos A ti Casi pongo 5 goblins Casi, casi Los matamos, ¿verdad? Muy bien That took some quick thinking Entonces Ah, y la de profe la pasé Bueno, creo que de hecho no tengo espacio para ella en estos momentos Ah, tocó los magos Acabá, el mono de los magas contra él Creo que estamos bien Boom Nadie piensa perder Quiero mi top 4, please Nada más hay un mago, ¿no? Tengo que revisar eso ¿Cuántos keepers de la hayas pasado allá? A ver, este cunca realmente me cabe aquí en algún lugar Creo que no Medusa debería estar aquí de primera también Estoy teniendo unos problemas de posicionamiento ahorita Bellos Mi bomba En cualquier momento Bien Falta que muera otro más No me han ganado, por lo menos Ok, entonces Nada más hay unos magos Sí, ¿no? No, sí Unos magos Se murieron los magos, de hecho Ok Los magos fueron los que se acaban de morir Ni siquiera estoy seguro que estoy buscando Debería estar tal vez O sea, porque estoy muy lejos del Timber nivel 3 Nunca no me parece que quepa en este equipo Creo que no Ya tengo una medusa nivel 2 No puedo obtener más Más spawns Necesito el TX Sí, ya debería estar ahorrando Creo que estoy haciendo mal en gastar tanto dinero Haciendo rol Creo que estoy haciendo rol por pánico Todavía nadie me ha ganado al parecer Así que sí, era mejor Era mejor eso Seguir ahorrando un poco más Bounty no dudo que lo lleguemos a nivel 2 Si quiere Ya más en el centro Por aquí Eso es lo que me falta para un buen equipo de mechs Que sean Algunos nivel 3 por lo menos Lo bueno es que mi Doom tiene una cantidad de ítems Que todo mi daño lo provee el Doom Miren eso No me es demasiado fuerte Yo tengo un Zeus Pero no me importa Yo no me puedo matar Muy bien Creo que vamos a vender estos cuncas Estos cuncas vamos a tratar de llegar al nivel 10 Lo mejor que podemos quedar esta partida es ser nivel 2 Lo que vamos a ganar Al que está en primer lugar con nivel 10 Este es el Este es el El dragón Sote Así que vamos a posicionarnos mejor Para no Que no nos mate Ponerlo a él aquí primero Mejor Ok, creo que sí estamos bien No creo que nos mate Pero vamos Vamos a ver Nivel 10 Podemos colocar al Tidehunter Sería genial O alguna otra cosa que haya Haga mucho daño Un Zeus Puede ser Muy bien Necesitamos cuántos 50 Ahora necesitamos 45 de oro 45 40 No, 40 de oro Dale a belear Wow Toma Doom Como si te hubiese No te hacen falta muchos hitters Nunca estaba más Pongo a estos al frente Bueno El Doom No importa bien donde esté Pero estos los pongo al frente Porque quiero que lancen lo más rápido posible las habilidades S.K. Nivel 3 Troll Nivel 3 Uy Este equipo está fuerte Y me silenciaron al TX Ayuda Ok, ya lo ya No está silenciado Maten a más Maten a más Vamos, vamos, vamos Maten a más Para no morir Eso es todo lo que me importa El equipo tiene una cantidad de héroes Vamos al Abaddon Por favor ¿Cómo no matan al Abaddon? Bueno Mala suerte que nos tocó él Creo que a cualquier otro le ganamos Mira, él está ahorita en 80% de vida Y ahora está en 40% Eso fue gracias al Zeus En el Zeus En el Zeus Te hace más de 20 daños De una Si no hubiese gastado ese dinero ahí Innecesariamente Hubiese podido levelear Y colocar a los Doom Nivel 2 Seguro Ahí sí es seguro Que quedamos en segundo lugar Pero vale Hacer la vida Vamos a ver quién gana Porque queda poquita gente Ya Queda poquita vida El perdido del Troll 3 El de CK3 Ah, tiene ese un Nivel 2 ya Nos mató a los dos Listo Bueno, Rook 6 Estamos cerca del Queen Muchachos Si les gustó el video Recuerden suscribirse Y seguirme en las redes sociales Darle like Comentar cualquier duda que tengan Y nos vemos en el próximo video Chais 2 Chais